El panadero con el pan El panadero con el pan El panadero con el pan Hola Abel Hola Youtube No, este no va para Youtube Gracias por los dos meses amigo Pero si termina siendo partida de Youtuber te la dedicamos Abel Te la vamos a dedicar Si esta partida saca una legenda del 3 Algo muy loco, la subimos a Youtube y te la dedico Abel Solo por ti mi amor Vamos con Junker de objeto completo En cada fase obtienes un campeonato Para tu equipo Eso me puede ayudar a sacar algo alto No, 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 es que agarrar esta región Es que todo el mundo tenga Morganas Y Camils Y Norras Y cosas No, yo paso Algún Chunk Tengo muchos Chunks Sorteo de besos Uy, me duele la lengua Como que tomé café hoy en la mañana muy caliente Y me la lastime Me siento rasposita Ok ¿Qué tocó al final? Oh my god Si tocó esa vaina bro Todo el mundo va a sacar legendarias Menos yo Lo veo venir La vida no me quiere Soy un desgraciado Con cara feliz Por el mundo Si lean Si igual Sin Draycasio ¿Cuál es la mejor salida en early? Sin Draycasio Porque son coste 2 No sé Lilia más Seraphine Por ejemplo Six con abejitas A ver Estas dos me las tengo que quedar Definitivamente Y las líneas quizás también Esta ficha está muy rota Pero en juego temprano No Es más que nada Como para partir de juego medio Así que Me quedaré lo que puedo usar Perdón Ah A ver Pues podemos quitar estos A ver Tengo espadón Y lo otro Es meter bastions ¿No? Y quedarse esto Y puedo que No sé Pongo Soujin Algo ¿Sacaste legendarias? Solamente sacado a Smulder Al 3 Es la única Veigar Doble Twitch Doble Jax Sobre agobio No tengo muchas fichas Como para agarrar Sobre agobio La verdad es que no Cuchara de plata Estaría buenísimo Si yo supiera Que en la tienda Hay un Twitch Un Jax Una Elis Y una Lilia Y no va a pasar Lo voy a venir Así que por guantes Sin más Y me das Un Ok Oro Gem Gracias por los 3 meses Bienvenido a la panaría Por primera vez Por tercer mes Perdón A ver Esto hay que jugarlo así Puedo jugar Vamos a hacer economía Acá primero Lilia en 1 Me lo quedo Ok Esto es lo que no se juega Si me dan Si Esto Esto en 1 Nivel 3 también O sea Si me dan Un Blixramp Puedo jugar abejitas Un rato En early 1 2 La verdad Que voy a hacer Soujen Acá El lance de Soujen Está muy buena Es versátil Se puede jugar Casi que en todas las compos Se la puedes O sea Si juegas Aditas La vas a poner Emilio Si juegas La compo Está de Nami Pues en Nami En Rise En Karma En Este Como se me hace Otro En Varus En el Ya jugué El nuevo Zed Y que 8 No Amigo Que increíble Esto Que gusto Como así No Abejitas Más Esto ¿Cuánto hizo Twitch? 1700 Igual esto puede Hacer daño ¿No? Yo creo que Si la verdad ¿Qué será mejor Gente? Abejitas O dejar esto Sinceramente Creo que esto Es mejor ¿El aumento La idea de carry Es jugable O se queda atrás Se queda atrás Casi siempre Casi siempre Se queda atrás Lo que notamos Es que todos los Rerolls de costes 1 Se terminan quedando Por detrás Muy fuerte Muy muy fuerte Si puedes puntuar Pero dependerá De que Los demás No highrollean Muy fuerte Ok Pues amigos Esto debería ser Full ganar Las 5 primeras etapas Si yo Perderlas Es porque alguien Sacó un K7 Al 2 triple objeto Una cosa de esas ¿Sabes? Hola Kenichi Señor Baker Se ha querido Sobrenaturales Y creo que están Más fuertes Que en el PB O no No sé No los he probado Yo de vuelta Ni idea Crack Crackatúa Federico Vanguardia Un Federico Un Vanguardia Gente Tengo Vanguardia Con este bicho Pero Y es mago Este pescabicho Estaría bien quedárselo Loco Pero 20 de oro Me siento muy cómodo Y nivel 5 No Si tengo que Tratar de ganar Hay que tratar De ganar We Hola Katy Si no Mi nivel Si es una Seraphine Me da Férico Mago Aunque no sé Para qué creía yo Férico En una Seraphine Al 1 Pero Puede ser útil Bueno igual Le da vida Los fricos Ganan vida Ganan 100 de vida Cuando tienes 2 Quiero una de estas No sé si ahora la quiero En uno de oro Antes que una vida Gracias bro Me quitaste Tener que tomar Esa decisión ¿Cómo le va a Baker? A mi pa'l carajo No logro sacar portales O natural 10 ¿Todo el mundo Está con esa misión Hoy o qué? ¿Todo el mundo Que viene hoy Al stream Quiere hacer esa misión De solo naturales Pesados De los cojones Tío Joder Macho Hostia Paella Es nivel 4 ¿Por qué? ¿Por qué está en racha? Con esa mesa Bueno es que tiene malos Vanguardia Normal ¿no? Limosna con garrote Y no me puedes dar Solo el garrote Obtienes 3 roleos De aumento Para las demás opciones De aumento Obtienes 4 de oro Eh No suena mal Ese coso Pero Insisto La limosna Está de más Yo como español Que soy Me he molestado Que digas Paella Una broma Te quiero Ay pero no lo digo A malas Pinche españoles Resentidos Ah La mentira Wey 16 La neta Tengo unas ganas De subir acá Tengo unas ganas De subir de nivel Me la pela Todo Me vale Madre Estoy loco Agárrenme Agárrenme No hagan eso En casa Wey La neta No vale la pena Muchas veces Subir al 6 Yo lo hago Porque me quedaba Justo con 10 de oro Pero Muchas veces No vale la pena Wey Además mi mesa Está fuerte Tipo Yo ganaba Pero Solamente lo hice Para humillar La verdad Pero el humillado El humillado Terminaré siendo yo Eventualmente No hay predicción Mierda Es que no hay No hay Naturalhood Oh Seraphine 2 Oh my god This is so fucking good Bro Pero tengo una cosa Me hubiese gustado Que fuera otra ficha De coste 3 No Veigar Para poder venderle De hacer 40 30 Naturalhood A ver que trae Ese guante Yelmo No se para que revise Si o si Lo iba a poner en el Pero bueno Estos chispe Y estos guantes Lumerante O un doble guante Más Si me hagan el aumento De los doble guantes Ahorita sería increíble amigo Que sea prismático Y que den guantes De la suerte Nah bro Me hago una pajita En directo Loco Esto es un fast 9 Estamos de acuerdo Fast 9 y jugar Sherat Ya lo veo venir Esto es un legendario del 3 Ya lo vi Lo vi Vi el futuro Reiniciar misión Esto me vende Toda la mesa Oh Banca de Pandora Para buscar un legendario del 3 Es que un aspecto completo Me ayuda al tempo A seguir siendo fuerte Esta es la decisión Correcta Estamos de acuerdo todos ¿Verdad? Pero esta es la decisión No usar ¿Qué compo me recomiendas Usar? No juguemos ¿Qué compo te recomiendo usar? La de casa En 3 estrellas La de Cassiopeia 3 estrellas Con Sindra Y la de Karma No capa Las abejitas al 3 Pueden funcionar muchas veces Si eres el único jugándolo Y Típica partida Que iniciaste con Blixstrand 2 Pareja de Six Ununu Sabes Que ya tienes abejitas No los fuerces por forzar Porque te vas a ir a la mierda Repito ¿Por qué no me leíste? ¿Te ha salido el charm Que te da la cosa 5 al 3? Ah no No me ha salido wey No me ha salido Pero quiero que me salga Cuando estoy grabando Para sacar un videito Tengo estas acá Para ver si me dan galio Y ayuda a la caída del cabello Y a mantenerlo Humectado Y no se que Así que hoy me vayé muy bien Swain 2 Y tiene 5 frost ¿No? 1, 2 No, tiene 3 Pero tiene un Taric Pero yo tengo un Veigar 2 No un 2 Así que yo debería ganar siempre Tengo mago además Nah wey Estoy rotísimo Voy demasiadamente fuerte En exceso Y en el proceso me pido un beso Voy por guante Como les decía Voy por Voy por Armadura Espíritu firme Espíritu firme Solo si veo que voy a perder la ronda Necesito ganarla Dale bro No me sale nada útil Pero Sigue para los objetos defensivos Ahí Era resistencia mágica Porque este cabrón Es de daño mágico Vale creo que le gano Minuno util Pide doble curación amigo Y mi Veigar es una locura Ah le gano Estoy muy preocupado Pero Soy el más fuerte de la sala En este preciso momento No hay forma que yo pierda Alguna esta Alguna team fight A menos que O sea Es natural que el papa Renazca en En mexicano Que Yo pierdo una ronda Gracias Doble galio Por si acaso Esto porque va a ser un Blixen Portal Puedo subir acá Pierdo uno de oro tan solo Me gusta Meto esto Es una amejita más Finalmente La velocidad Ataque a estos dos Es muy bueno Si si Esto puede ser útil Esto también Objetos malos en Nunu Ya perdimos Lo único que no tenía que pasar Era sacar objetos malos en Nunu Y acaba de pasarme Perdimos GG Sigue 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 Esmeralda Mal Es que he perdido Muchas partidas No he perdido Muchas He perdido 8 En verdad 8 Y he ganado Casi 20 Ya Muy bien Amigos Esto es un fast 9 Gente Es un fast 9 Muchos dirán No Ve que rolea el 8 Te pasará lo de siempre Y vas a perder Y yo les diré Confíen Caralio Esto es jugar Sherad gente Se los prometo Esto es jugar Sherad Loco Esto es jugar Así Mira Estas fichas Te lo juro Por Jesus Christ Esta fiera Está sabrosísima Pero no la puedo quedar A ver Uh Nice Pilean 2 Nami Nami es mago 28 Rakan Voy a quitar Nada más Ya no Yo creo O sea Eso es chispa Seguro Chispa Revención ¿No? Chispa Revención Es que El Silean Me sirve Pero tampoco Es que es como Preservador Si me sirve La verdad Si gano No lo vendo Pero si pierdo Lo vendo Pero para que quiero Es que no lo voy a usar En un buen rato No sé Silean al 9 Si De hecho si ¿Y esa compo tan early? Pues que estoy Completamente ido Jugando súper bien 5, 6, 7, 8 Ah es que tengo 8 fichas No pues si Silean Ya está Este es mi compo Ahora verán que no me va a salir nada Pero bueno Este es mi compo Custodios Cacer de combate Pandora Guardia real No lo quiero ni leer Porque no voy a agarrar eso Ni cagando Resistencia unificada Subimos ¿No? Me sobra un mago O sea me sobra Nami Pero Nami es buena ficha Es que puedo jugar así O sea quitar Veigar Jugar Nami Y meter Tamkench Por Blixrank Son 2 coste 4 A precio de 1 coste 3 Al 3 Loco agarró Dolomento el duplicador Para sacar un more de 3 Sindra 3 What? Es late No, no, no Ok, va Seamos pacientes pues Es que si O sea el Veigar Me va a llevar a nivel 9 Es una coste 3 al 2 Sabes Eso me estabiliza demasiado La mesa Es que mira el daño Que hace brother Menos mal que ustedes Son la voz de la razón Amigo Hubiese cometido Un acto de odio En esa teamfight Metemos full coste 4 Metemos full coste 4 Me vendo una igual Porque si es importante Que vayamos haciendo economía Veigar es tu AP carry actual Si lo cambio es F Exacto Es la ficha que me está ayudando A mantener mi racha de victoria Si lo cambiamos Nos vamos a la mierda Pero bueno Justo contra este pierdo Porque tiene invierno eterno Y tiene doble guinzo Kalista perdón Ya perdimos Esta ronda la perdemos Pero bueno Al menos hicimos 12 De racha de victoria Sabes Está bien Siempre hay que perder No hay que estar triste Por perder la racha de victoria Es completamente normal Es completamente justo Que él gane una ronda ya Y yo la pierda completamente Porque no hay forma alguna Que mi composición Le gane a la de él Te lo juro por Dios Que no hay forma alguna Escrita que yo gane siquiera Sería muy raro Que gane la verdad Bastante raro ¿De dónde carajos Se quedó 6 Nasus Cabrón Ok Nos olvidamos Y que yo saqué un Nasus ¿No? Y tiene un Varus Al 2 ahí en la banca A mí O sea Eventualmente Eso será un Motherfucker Será un Motherfucker Nasus 3 Loco Pinguea Es que le va a salir igual ¿Sabes? De la banca de Pandora Estamos en 4-4 Sacó 3-4 al 3 En En 2-3 rondas ¿De dónde sacó La economía? Tu equipo Sin no de control de masas Somebody else Na-na-na-na-na Si Ya no se juega Nasus Tendremos que jugar Algo más Un Taric Aunque no me dé Sinergias Una Nico Wey Me da brujita Nico me da brujita Nico me da brujita En lugar de Nasus Chill out ¿Tienes alguna guía? Muchas ¿De qué ocupas? No tengo ¿Cómo que juegas Desde el encima? Uh Me tenemos morgado Una vez ¿No? Solamente Perdo Bastion Creo que ya me toca Perder O sea Ya fuera De Mufas y mamás Creo que ahora si ya pierdo Si ya Totalmente pierdo Eh Metió la karma Dos a la mesa Ok Está rehusando Sacar Amigo Yo creo que es troleada Que haya metido esa karma O sea Sinceramente Es que tiene poca vida Wey Creo que tiene que jugarse La que le den Nasus Contra mi Porque yo no estoy Roleando Pero la que le toca Alguien que si roleo Le va a ganar Igual Tiene un fucking Mierda Ese objeto En Nasus Hola Fabián Gracias por los dos meses Amigo Karma Norra Los campeones Dame Que es mi última ronda Para perder Esto es corta cura Y Besa espinosa Morela ¿En quién va? En Morgana ¿No? Creo que sí Aunque puede ir en ser A fin de mientras Oye Algún Gracias por el Prime Mi hermano Bienvenido a la panería Rey Por primera vez Ahorita roleamos gente Nosotros chilling Que tenemos mucha vida Es normal que ellos nos ganen Ellos están roleando Al 8 Yo no Ahora voy a seguir perdiendo Las siguientes dos rondas Lo más probable En lo que estabilizo la mesa Porque mi mesa es carísima También puede que ahorita Role y no me salga Ni madres Pero o sea Ve todo lo que ocupo Wey Puede no salirme nada Nada Me falta en verdad El bardo Y las legiones Deberían salir ¿No tengo yo dos tankens ya? Tengo la briar Ok Vas para adentro Así desgarras Las fichas No Vas para adentro Morgana 2 Easy peasy Esto Te vas tú Efecto territorio ¿No? Entras tú ahí Y Perdí maguitos ¿No? Ocupo un Sherat Ocupo un Sherat Gente Un Sherat Necesito Porque le voy a llegar Ya no voltear dos veces Pero ok La Morgana 2 Es un high roll importante Necesito Tamkench 2 Para poder Reemplazar ese galio Y tener una línea frontal De verdad ¿Tengo Rackan 2 ya? Ah sí Tengo Rackan 2 ya Ok Muy buena derrota Muy muy buena derrota Solo por tres fichitas Súper súper bien Son literalmente las mismas Smulder se transformó En Diana Y Diana se transformó Smulder Uh nice Bien Te vas tú Te vas tú Entras tú Entras tú Te vas tú Y Bardo Entra en lugar del galio ¿No? Así Le damos Estos objetos A Sherat Doble guante En Briar Objetos defensivos En Rackan Porque es el que está El 2 Le damos esto a Sherat Para que haga daño Verdadero Ok Amigo Que mesón tengo Coño Que mesón tengo Coltea Weón Abonado Nice Bye bye Chavito Eh No tengo animación De muerte Porque alguien me canjeó Ponerme el eco No tengo a mi Tristana No lo pudimos humillar Bien wey ¿Y la troca El sorteo? Cállate Más mil de aura Hijo de su puta madre Pinche cerdo de mierda No cometa la chingada Pinche perro ¿También se los? ¿Sherat? ¿Dios da y Dios quita? Metemos eso Tu equipo Gana evasión Mágico Mágico Físico Por si acaso Me toca el otro ¿No? ¡Si me toca! ¡Que me toque bien! Eh Vamos de esta manera Cuatro percebole Arcana Muy bien Este cosa gente dice Este lo puedes poner En cualquier campeón Arcana ¿Va? Pero dice Si lo pones en En Sherat Dice Las habilidades Infligen daño Verdadero adicional Por cada amuleto Comprado Es decir Toda mi mesa Hace daño Verdadero O sea Dependiendo de Cuántos amuletos Compré Mientras más amuletos Compre Más daño Verdadero haré Entonces siempre que juegas Sherat Tienes que poner Ese cosa sobre él Para que pegue durísimo Ahorita me ganan Pero porque tengo Sherat 1 Con Sherat 2 Literalmente le gano A todo el mundo O sea A la que quité Sherat 2 Briar 2 Milio 2 O sea Toda la mesa Legendaria Gano Ojo Me quedo esto Un reloj travieso Nice Activa tu Tu tienda Con todos los campeones Con todos los campeones De 5 de costo Briar Briar Muy bien gente Estamos chetadísimos Estamos totalmente Palacio Dime que le gano a este Por favor Este tío es muy bueno Debería hacer videos Para YouTube No, no, no La gente que hace videos Para YouTube Es literalmente Tonta Y yo no soy tonto Dime que gano Por favor Dime que gano Por favor Compro esto Bloqueo tienda Para meter Estos dos ahí Soy muy listo Con el oro Que me den ¿Qué está sucediendo gente? It's happening Motherfucker No es lo ideal Treasure at Fuck it Chinga tu madre Los campeones ganan Si, si, si Que le den a Milio 2 Fuck it No No, no es troleada Es troleada Si, a la mierda No es Milio 2 Es meter una Camila Al 2 ahí con No, porque Morgana Igual las voy a meter Ambas Entonces no vale la pena Pocket ¿Me lo traviso? Venga tu madre Quiero esa chingadera Me van a dar oro Mis fichas al morir Entonces puede dármelo igual ¿Tengo corta cura gente? ¿Tengo corta cura? ¿Rápido? No, ¿verdad? Si, si que tengo Espíritu firma acá Era Nashor En verdad En Milio O en Morgana Pero bueno Me quedo esto Sherat Sherat en la siguiente tienda Sherat en la siguiente ronda Estoy ganando Estoy perdiendo No tengo idea Briar Briar haciendo cosas de Briar Briar haciendo cosas de Briar ¿Sí? Sherat haciendo cosas de Sherat No le gano No me jodas Bro A la madre Loco Estuvo complicadísimo De De ganarle ¡Vamos! ¡Dalo ahora! ¡Pum! ¡Mierda! ¡Oh! ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Cuál me quedo? ¿Estamos trolleando o no estamos trolleando? Es que faltan dos, güey Faltan dos Pero es que es más factible que eso Se transforme en Sherat Pero pueden no transformarse igual Pueden no transformarse igual, loco Vende la mesa Tranquilo Tranquilo, tranquilo Aún falta, aún falta, aún falta Ah, aún falta, aún falta, aún falta Tranquilo, tranquilo Plan Dios, plan Dios Plan Dios Morgana, róbame una fichita, amiga A huevo ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yo soy vocación! ¡Mino tres estrellas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Carrusel! ¡Viene carrusel! ¡Viene carrusel! ¡Viene carrusel! ¡Viene carrusel! ¡Viene carrusel! ¡Viene carrusel! ¿Cuántos Sherats tengo? ¿Tengo tres? ¿Igual? ¿Me falta uno? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¿Viene carrusel? ¡No! ¡Ese güey tiene un milio! ¡Tiene un milio, hijo de perra! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tiene un milio! ¡Cerdo! ¡Falta un Sherat! ¡Falta un Sherat! ¡Chingas a tu madre! ¿Dónde está Morgana? ¡No mames! ¡No va a salir, bro! ¡No va a salir, gente! ¡No va a salir! ¡No va a salir, amigo! ¡No va a salir! ¡No va a salir, amigo! Tanque Hay que vender los milios Hay que vender los milios Hay que vender los milios Oye, ¿se están enfrentando a mis bots? No me jodas que dos veces seguidas se enfrentaron contra bots los dos O sea, no se están enfrentando entre ellos ¿Qué carajo? Dos veces seguidas se enfrentaron ¡Eh! ¡Se murió el del milio! ¡Se murió el del milio! ¡Fuck it! ¡Ya casi le pico a la D! ¡Casi le pico a la D! ¡Casi le pico a la D! ¡Ah! ¡Ay, chico! ¡Qué carajo! ¿Qué son estos objetos? ¡Ah, chicas, tu madre! Aprovechamos la Petra ¡No compre esa mierda! ¡Mierda! ¡Lilia! ¡Hazlo, Lilia! ¡Katongo, Kaki no Jutsu! ¿Por qué se le quedó esos objetos? ¡Qué chingados! ¡Ay, chico! ¡A su madre! ¿No se murió? ¡Abel! 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 ¡El top 1 dedicado para ti, Abel! ¡Por suscribirte y confiar y desearme suerte, amigo! ¡Este top 1 es dedicado para ti, Abel! ¡Te lo dije! ¡Sacaré una legendaria del 3 para ti! ¡Y cumplí! ¡Este es el streamer que promete y cumple! ¡Este es el creador de contenido que cumple lo que dice! ¡Lo que pide el pueblo! ¡Yo lo cumplo! ¡Suscríbete! ¡Deja tu like! ¡Nos vemos en el siguiente video! Soy Baker, se cuidan, se olaban y nos estamos viendo en las Rankeds ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Deja tu like!